El superdelegado federal en San Luis Potosí, Gavino Morales Mendoza, señaló que la aplicación de más de 102.000 segundas dosis contra la COVID-19 en la zona metropolitana inició sin ningún contratiempo. Recordó que el municipio de San Luis Potosí tendrá disponibles cinco módulos de vacunación, mientras que en Soledad de Graciano Sánchez se habilitaron dos. En la capital, estos estarán ubicados en las instalaciones de la FENAP, en el estadio de fútbol Alfonso Lastras, ambos con acceso peatonal y vehicular. En el Auditorio de la Renovación Moral del Parque Tangamanga Nº 2, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento. En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los módulos estarán disponibles en la Escuela Primaria Pedro Montoya, en el Jardín Hidalgo Nº 2 y en la Escuela Secundaria Graciano Sánchez en la calle Descontrías y Número. Cabe mencionar que el horario de atención en todos los puntos de la zona metropolitana será de 9 de la mañana a las 17 horas, de este 22 de julio hasta el día 25 del mismo mes. Por otra parte, el funcionario federal comentó que ya está disponible el registro de vacunación para el sector de personas mayores de 30 años. Hoy se abre el registro para personas mayores de 30 años. Ya va a ser pronto, la verdad es que está llegando el biológico en tiempo. En el caso de San Luis, como vamos muy bien, nos asignan el biológico porque tenemos el apoyo de las diferentes instituciones y eso nos ha llevado a que nos asignen más biológico. Señaló que actualmente se encuentran gestionando la llegada de más vacunas con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y así comenzar con la inmunización de las personas de más de 40 años. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.